Hola, hola, muy buenas tardes, una vez más aquí cuponeando con Yeya. Por esta tardecita les quiero compartir unas liquidaciones que estuve encontrando en la tienda esta de aquí. Gracias a mi mundo con cupones by Lorena. Aquí les voy a estar mostrando algo de lo que me dejó, porque algo me fueras dejado mi Lorena. Andaba corretiendo yo los perfumes, no dejaste ni el polvo. Bueno, sí dejaste polvo, pero de jabón. Este de aquí, este, incluso no estaba marcado con el 90% de descuento. Tenía lo que era una etiqueta anaranjada, pero no decía que estaba el 90% de descuento. Entonces, si lo llegan a encontrar y en la etiquetita no está con el 90% de descuento, este, con el que más le tengan, con el cajero que más le tengan confianza y piensen que no se lo va a arrasar, porque si no les va a decir hasta mentira, les va a echar con tal de quedarse con él. Te lo digo es por experiencia, porque ya me ha pasado. Ese de ahí, este, esas cajitas de polvo están por... Están a 95 centavos, yo me traje tres de ellas, ¿ok? Y son de 42 onzas. Como les digo, tenía la etiqueta anaranjada, pero no estaba marcado que estaba al 90%. Tenía este... No me recuerdo bien, pero no era el 90% de descuento. Este, se lo llevé a un cajero, este, que me lo esqueneara. Y efectivamente sí estaba al... Al 90%. Este, estos de aquí... Tampoco estaban marcados al 90% de descuento. Estos son de... Deje veo, 37 onzas. Ok. Y estos me estuvieron quedando por... Déjenme les digo ahorita, déjenme las de nosotros aquí en el recibo... 75 centavos. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Ahí está. A ver si se enfoca bien ahí. Ay, 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 ay. 75 centavos. Y pues también me traje este... Tres de ellos. Ok. Y pues de toallas femeninas, las más caritas que me traje fueron de estas. Estas me quedaron por 99 centavos. Como les digo, muchos productos de estos no estaban marcados al 90% de descuento. Y pues yo aquí en esta sí me las aventé. Sí me las aventé. Sí, ni sin preguntar. Vámonos al carrito y vámonos. Porque si no, este... Como les digo, ya he tenido varias experiencias de que les pregunto y me dicen que no. Pero no me quedo con la duda. Entonces me voy y pretendo que me las voy a llevar y salen al 90%. Entonces por eso, este, si se quieren arriesgar así como yo con estas cosas o el jabón. A este sí le tuve que preguntar porque dije... Pues cargarlos hasta allá y... Para regresarme, perdón, este... Bueno, aquí, estas de aquí... Dejame ver cuánto me quedaron estas de aquí. Varias me quedaron en 33 centavos. Este, otras me quedaron por 35. Déjenme les digo aquí el recibo. 33 centavitos. Traen lo que son 22. Ok. Dije, parece que habían otras que traían menos. Sí, creo que son... Ok, estas también. Estas, este, traen 14. Por si las llegan a ver en su tienda, este, y no tienen el 90%, aviéntense, arriesguense a llevárselas, este, porque si preguntan, se van a arriesgar a que les digan que no. No, no, si había variedad, miren. Estas también. Este, lo que son de 30, de 18, perdón, este, a 33 centavitos. 33 centavitos están quedando estas bolsitas de aquí. Y las, estas más gruesas, estas me quedaron en 35 centavos. Son de la marca Walgreens, pero pues igual, el precio yo creo que lo vale. El precio, este, está buenísimo por 90% de descuento. Yo creo que cualquiera nos la llevamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Lore. Muchísimas gracias por el polvo que me dejaste, porque los perfumes ni los alcancé a lo ver. Bueno, pues ahora sí que me despido. Espero que me puedan apoyar con los likes y nos vemos al próximo videíto. Y espero que puedan aprovechar estos productos de aquí. Y corran en la Walgreens, porque esto está de que arraso. Espero que tengan un excelente sabadito. Y nos vemos al próximo videíto. Bye.